¡Adiós! Ponte ese hilo 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 Mami Mami Ponte ese hilo La tiene que lucir Ponte ese hilo Que tengo tremendo filo Hambriento por comerme mami Esa carne es de kilo Si te defila yo de filo Si tu quieres mami En mi cama yo te aliquilo El número musical que vamos a poner a continuación es para ustedes esta noche. ¡A huevo! Llegó el verdadero sabor. Oriente Music. Llegó el verdadero sabor. Colectivo Oriente Music. Dice más o menos así. Colectivo Oriente Music. Dice más o menos así. 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 Dice más o menos así.